La Universidad del Magdalena lideró el lanzamiento del Mes de las Transiciones Sustentables del Centro Trayex, siendo uno de los socios principales del Centro Transnacional de Transiciones Justas, Energía, Clima y Sostenibilidad, llevando a cabo diálogos y clases virtuales conjuntas con las comunidades, universidades, sindicatos y gobiernos locales. Hemos lanzado el Mes de las Transiciones Sustentables a través del proyecto Trayex, que es el Centro Transnacional de Transiciones Justas, Clima, Energía y Sostenibilidad. Estamos muy contentos con el evento, que fue Íbidro, fue una parte virtual y una parte presencial. Tuvimos presencia de comunidades de La Guajira, Cesar y Magdalena, entre jóvenes, entre líderes. Y las enseñanzas que nos dio este espacio es que necesitamos interactuar más entre la academia y entre la comunidad. Que la universidad vaya al territorio y que el territorio también llegue a la universidad. Bueno, nos quedan varios mensajes, pero en especial el tema de la unidad entre universidades y el apoyo y el respaldo que hoy ellos consideran pertinente darnos a nosotros. Nosotros llevar el mensaje hacia nuestro territorio y anunciar que hay entidades que están interesadas en ayudar a construir territorio. Resaltar con este conversatorio la importancia que tienen los conocimientos y los saberes también desde la academia para aportar a las comunidades en ese diálogo horizontal. Me parece interesante que este proyecto, que esto que se está planteando, se desarrolle en los territorios, porque son las mismas comunidades las que deben definir su ruta a seguir. Que lamentablemente hoy los gobiernos no entienden eso. Es desde los mismos pueblos quienes deben definir cómo van a vivir. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.